¡Qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, siéntelo a ser rico y olor mejor! Miren, miren lo que es la... es impresionante lo que combino, lo que genero. ¿Monte se pellizca usted para mostrar que es real? ¿Se pellizca? Sí, en el espejo me pellizco para ver si soy de verdad. Ay, sí, mami. Realmente. Es una falta respecto al cicle lo que tú estás haciendo. Soy un bubalú, disfrazado de bubalú para todos ustedes, amigos. ¿Cómo le fue el fin de semana? ¿Qué? ¿Fue a la paloma? Increíble, increíble. Fui a Piliápolis, divino, con la gente allí en Patagonia, divino, lleno de gente. Quedó gente afuera. La próxima la hacemos porque no pudimos hacer dos funciones. Y hagan la calle, usted tiene que hacer en la calle. Sí, señor, lo tengo que hacer en una avenida, el 18 de julio capaz. ¿Cómo? El próximo show. Día, obvio. En la ciclovía. Y estuve también en la paloma, en el movie de la paloma, en el cine de la paloma, divino. ¿No saben cómo estaba la paloma? ¿Esperzaba de gente? ¿Te quedó? Divino. Estaba un coso de esos motoqueros que van por todos lados. Estaba lleno de motoqueros. ¿Estuvo surfeando o no? Eh, sí. ¿Qué? ¿Tiene un provechito arrancado? Sí, sí. Estuve con el presidente en la casa de él, que él tiene casa en la paloma, con Luis. Y el uno me dijo, vamos a surfear. Le digo, mirá, tengo función de noche, no me haré. No, vamos a surfear, le dijo. Me llevó una vuelta en la moto esa que tiene él. ¿Ah, sí? Sí, que se la compró tres talles más grandes. Claro, sí. Con casco. ¿Eso sabe para qué lo hace? Para que después nos digan que él se para en los pedales. ¡Eso! ¡Ay, hoy estoy! ¡Hoy estoy! La chispa de la vida. Hoy estoy. Les digo, jocame, jocame, jocame. Ustedes saben que tengo, bueno, el 22 voy a estar en el Paso de la Arena, en el Bodegón. Y el 15 de marzo voy a estar en Sorocabana. Va a ser su primer show conmigo, el Sorocabana Café de acá de la Ciudad Vieja. ¡Qué lindo! Hermoso, un lugar histórico, divino. No saben lo que es. Y quiero comentarles algo que va a ser una bomba, que lo tengo en exclusividad. La noticia va a pasar esta semana que viene. Tiene que ver con una gran figura del Uruguay, una gran figura de la televisión. No sé si te diría la figura de nuestro país. Va a pasar algo muy importante. Ajá. A nivel gubernamental. ¡Pah! ¿Quieres saber qué es? Obvio. No se los voy a decir. ¿Por qué? Porque me dijeron, creá expectativa, creá expectativa. Pero... Pero tira una pista. Esta semana van a tener esa noticia en cualquier momento. No se muevan de la tele en 48 horas, porque lo voy a decir. ¿Pero con qué tiene que ver? Tiene que ver con un grande de los grandes de los grandes de verdad. Y uno piensa en grandes, grandes, grandes. Tiene que ver con este canal. ¡Upa! Y no es el Coco. No, no, nadie estaba. No estaba. Todo el mundo pensó en el Coco, el Coco. Con el señor televisión. ¡Ah! Puede ser tibio, tibio. Por ahí. Tibio, tibio. ¡Opa! Monte. Hasta ahí puedo decir, ¿verdad? Para que consulto con gerencia, porque... ¿Qué línea directa? Hasta ahí, hasta ahí me dicen ahí. ¡Ay, qué lío! Monte, volvió el fútbol, pero no jugó el grande todavía. No jugó el grande todavía, porque empezó después. Pero, ya te digo, Peñarol, aprontate. El primero contigo, Peñarol. Me dijeron que se tira presidente. Vio que Ramblas no tiene presidente, ¿no? Se va el presidente y, bueno, quedó el lugar libre. Capaz que en una de esas... ¡Vamos, todavía! ¿En serio, Monte? Más que yo soy muy, muy querido con toda la empresa que nos transmite. Esas son ventajas que vos tenés. Bueno, señoras y señores, como dijo el Coco, Peñarol jugó. Dio vuelta al partido y ganó a Cerro Largo, señores. No hay nadie, Peñarol acá, que no está todo el mundo así. No, no, sufrido. ¿Primer tiempo? Sufrido, mirá el director. Mirá el director, cómo está, como loco. El director, ¿cómo se llama el chiquilín nuevo este jovencito? Facundo. ¿Facundo? Facundo. Facundo, felicitaciones, nene. Bueno, Sequeira y Fernández le dieron el triunfo a Peñarol en el debut. Corazón de León, miren lo que es eso, un partidazo. Después Nacional, hoy se va para Venezuela, porque va a jugar, ¿saben contra quién? ¿Quién? Contra Puerto Cabello. Es uno que puso una peluquería allá. Una barbería, dijo, voy a poner un cuadro fútbol. ¿Cómo le pones? Puerto Cabello. Es el mismo rival que eliminó a Defensor. ¿A Defensor? Mirá vos. Si estará tirado Defensor. Bueno, señores, vamos a celebrar porque hoy es un Día Internacional de... Día Internacional contra la homofobia en el fútbol. Hoy es el Día Internacional contra la homofobia en el fútbol. El 19 de febrero se conmemora, se festeja esto en homenaje al nacimiento de Justin Fashanu, el primer futbolista de élite en reconocer públicamente su homosexualidad. Entonces, como que abrió el camino y ahora se celebra ese día siempre. Y es muy importante celebrar esto, porque el fútbol siempre que es un deporte de hombre, es muy importante. Y además es una hipocresía que haya homofobia en el fútbol. ¿O no? Y sí. Es una hipocresía. ¿En el fútbol o en la vida? En la vida. Pero en el fútbol es más que en ningún lado, Joque. ¿Pero por qué dice usted? Porque el fútbol es un deporte que la mayoría juega a nombres. Segundo, es un deporte de contacto. El centro del juego es tocarse las pelotas y meterla adentro. Y hay uno que toca pisto todo el partido y... ¡Ay, no podés! No podés ser homofóbico en el fútbol. Señor, todo va para ese lado. También estuvimos deporte. Negre por la mañana, la caravana multicolor. Vamos para olas, los lindos, vamos a hacer el agua y este sol. No, 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 no. Nunca sabes para la letra. ¿Cuántos años tiene esta canción? La hemos escuchado toda la vida. Esta canción, por lo menos en el año 70 ya estaba. Claro. ¿Y o quién ganó? Sí. ¿Quién ganó, Díguito? El hijo de un grande. El hijo de un grande. El hijo de Federico Moreira ganó la Vuelta Ciclista. El salteño Agustín Moreira del Club Ciclista Cerro Largo fue el ganador de Rutas de América. Agustín es hijo de Federico Moreira, leyenda del ciclismo uruguayo, el corredor con más títulos en la Vuelta Ciclista de la historia del Uruguay. Bueno, así que felicitaciones. Y es hijo de Federico Moreira, ¿no? Lo que se hereda no se roba. Bien, bien dice, tal palo tal astilla. Y además Federico tiene otro hijo, Mauricio, que en el 2022 ganó la Vuelta de Portugal. ¿Vená? ¿Te das cuenta? De chico, estos pibes, Federico y la mamá, en vez de darle mamadera, le daban caramañola. Es una dinastía en un Moreira en el ciclismo y es lógico porque se transmite de generación en generación. El abuelo se lo transmite al padre, el padre se lo transmite a los hijos que ahora están corriendo y los hijos seguramente se lo transmitan a sus hijos. Es decir, no creo que se corte la cadena. Y de chico cantaban con piñón fijo, ¿no? Yo no soy muy aficionado al ciclismo, pero unos cuantos pedales me ha agarrado. Así que yo... Algunos picó de todos. ¡Ay, qué monte! Sí, después andaba en la Vuelta. Eh, andaba en la Vuelta. ¿Y con qué cuadro? ¡Ah! ¡Qué tremendo! ¿Nunca pinchaba? ¿Nunca? De vez en cuando. ¿Nunca pinchaba? De vez en cuando. Y tenía los parches, ¿viste? Que se ponen... Ah, sí, claro. Claro, yo tenía toda la indumentaria. Tenía la calza. La badana. ¿Lista? La badana. La badana es el colchoncito que tiene. La calza con el almohoncito. La calza con el almohoncito. ¿Sinperlí? Incorporado. ¿Por qué? Bueno, más o menos... Ah, no sabía que pensaba. Claro, porque los asientos pequeños están durante horas. Con finitos los asientos. ¿Cómo? Claro, sí. Y además tienes que muchas veces están andando y tienen que hacerse arriba porque no pueden parar. Ah, bueno, pero eso es otra cosa. ¿En serio? Porque tienen que... ¿Me entendés? Tienen que seguir, seguir, seguir. Sí, bueno, vine en transmit... ¿No has visto? De repente terminás las carreras cuando van filmando así y en un momento la cámara... Ah, sí. ...se mueve para otro lado porque es el momento de que ellos hacen... Esperá, no, y si te van a ganar a hacer el dos... Sí, en el largo. Bueno, Tano, entremos en... Ya prende un cigarro. Ya prende un cigarro, mirá el celular. Ah, poco tanta explicación. Claro. Bueno. José opinó que dividir al país en Montevideo y el interior es antiguo. ¿Se acuerdan que el Pepe había dicho que él iba a votar a Borsi y estaba por Orsi porque a Carolina en el interior no se la banca? Entonces ahí saltó Carolina, ¿no? La intendente afirmó que dividir a Montevideo y el interior como algo bidimensional atrasa y es una visión muy antigua. Dijo que para ella el interior es tan importante como Montevideo y no descarta que algún día vaya a visitar a ver cómo es y eso. Y salió el Pepe de nuevo. No, lo que pasa, José es una crasta, pero si gana la interna va a ser la candidata del altiste. ¿Por qué? Porque se la van a comer los canarios. Y bueno, todo eso en el interior de Montevideo. Se sigue la pelea, estamos en plena campaña electoral. Hay actos, hay festivales por todo el país, no sé si ustedes se dieron cuenta, que hay festivales de música, recitales grandes, artistas que cobran 60, 70, 250 mil dólares. En todos los departamentos está lleno, lleno, lleno de eso. Lo que es justo cuando vienen las elecciones, todas las intendencias se les ocurre hacer recitales gratis para la gente. Chicos, qué casualidad. Además te compran el voto con tu plata, es impresionante. ¿Cuándo son las internas? Son ahora dentro de poco, ¿no? En mayo deben ser, ¿no? ¿Mayo? Normalmente. No sé, vos sabés. ¿Cuándo son las internas? ¿Para qué producción? Rodri, me dice. ¿Qué informado? Que son en 2036, dice Rodri. No. No está informado. Él pone música, no... Bueno, nos vamos con la noticia de que es fuerte, es fuerte, hay que decirlo. Mujer enfurecida. Mujer enfurecida. ¿Qué pasó? Le cortó el pene a su compañero en Perú. Ay, qué horrible. Lo peor es en el lugar, en la ciudad que se lo cortó. Sí, señor. Un insolito hecho de sangre conmovió el pasado sábado a la localidad peruana de Chota. No. No, no. Por eso le dije la ciudad. ¿Dieguito lo sabía? Una mujer discutió con su compañero sentimental y en un acto de ira desmedida. No, no está dando la boca. Cerce, ¿no? Con un objeto, papá, el pene de su compañero. ¿Qué pasa? ¿Vieron cuál fue el problema? Ay, qué horrible. El tipo le decía todo lo que ella tenía que hacer, todo lo que ella tenía que hacer y ella se enojó. En una estaban discutiendo y él le dijo, basta, cortala. Ay, no. Le hizo caso. El fallo judicial determinó que no podían vivir en el mismo poblado. No pueden ya vivir en el mismo poblado. El tipo tuvo que terminar yéndose de la ciudad. ¿Te das cuenta? Perdió su círculo. Perdió su lugar de arraigo. Se quedó sin Chotra, digamos. Siempre se corta por lo más fino. Pasó como en las películas yanquis que terminan bien. Ahí. Happy End. Bueno, son cosas que pasan. Vamos a ver. Monte, 30 de junio en las internas. ¿Usted que tenía la duda? 30 de junio en las internas. Apróntese, señora. Su voto vale. No se olvide. Monte, diputado. Vamos arriba. Diputado. No sé si vuelve después de esto. Bien. Adiós.